Buenos días chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos al primer vídeo de la saga oficial de la preparación para competir en bikini fitness este 2023. Como ya os dije en el último vídeo que subí, que si no lo has visto por aquí arriba te lo voy a dejar, mañana día lunes 9 de enero empezamos la preparación oficialmente para competir en junio, concretamente el sábado 3 de junio, en Liria, Valencia, así que en ese último vídeo os decía que en la revisión que habíamos pasado con John, ya me había contado un poco el esquema a nivel general, pero que estaba pendiente de que me enviara el plan que íbamos a seguir a nivel nutricional. Así que en este vídeo aquí estoy para contaros ese plan nutricional y contaros un poco las diferencias que hay respecto a lo que venía comiendo hasta ahora. Vale, bueno, como ya sabéis desde que terminé la Pig Week a principios de octubre y hasta ahora hemos estado haciendo una especie de mini etapa de volumen o de ganancia de masa muscular, en la cual he tenido una dieta lineal de 3685 calorías repartidas en los siguientes macronutrientes. En cuanto a carbohidratos tenía 583 gramos, en cuanto a proteína 158 y 80 gramos de grasa. Evidentemente estos macros han disminuido porque las calorías han disminuido también bastante y tal y como os contaba en el último vídeo, John me había dicho que íbamos a hacer primero una bajada bastante agresiva al principio para después poder ir incrementando un poco las calorías y que el final de la prep no fuera tan complicada porque hay varias maneras de hacerlo. Entonces él nos ha recomendado hacer primero la bajada agresiva al principio porque vamos a sufrir menos porque venimos de comer más comida por lo que no va a ser ningún sufrimiento tener que reducir ahora calorías. Por lo que la dieta que voy a seguir a partir de mañana día 9 de enero va a ser de 2520 calorías también en dieta lineal. ¿Qué quiere decir dieta lineal? Que voy a comer lo mismo, entrene o no, es decir, no tengo otra dieta para los días de descanso ni para los días que entreno pierna, entreno torso, sí que hay veces que se hacen ciclados de calorías y el día de pierna tienes unas calorías, el día de torso otras y el día de descanso otras. En este caso no, vamos a hacer dieta lineal, al menos por el momento. Lo dicho, de 2520 calorías repartidas en los siguientes macronutrientes. De carbohidratos tengo 380 gramos, de proteína 138 y de grasa 50. Es decir, las calorías han bajado aproximadamente un 30% que es lo que me dijo John y si nos fijamos, pues son algo más de 1000 calorías. Por aquí os voy a dejar las comparativas para que lo podáis ver bien. Han bajado unas 1000 calorías y sobre todo esa bajada se ha visto reflejada evidentemente en carbohidratos y también en grasas. Porque en grasas hemos dejado más o menos, se podrían reducir todavía más, pero hemos dejado un gramo por kilo de peso aproximadamente, por eso de ahí los 50, porque ahora mismo estábamos en 50 kilos en la última Revi, pero me dijo John que el tema de las grasas se podría también reducir hasta 0,8, es decir, 0,8 gramos por kilo de peso. Y en cuanto a carbohidratos, si os fijáis, han bajado 200 gramos de carbohidratos, que es normal, o sea, es de donde había que quitar, pero aún así me dijo John que siempre se hace todo lo posible para dejar la mayor cantidad de carbohidratos en la dieta, aunque sea de déficit, porque al final es lo que nos da energía y de donde vamos a tirar para poder seguir entrenando guay y estar bien durante el día y todo y no ser almas en pena. Entonces hemos dejado aún así los carbohidratos a 380 gramos, que considero que son bastantes carbohidratos, y en cuanto a la proteína sí que ha bajado unos 20 gramos. Que lo dicho, ha reducido un poco más la proteína para poder dárselo a los carbohidratos y que haya mayor parte de estos en la dieta. Así que realmente, o sea, ya veis que para empezar y que sea una dieta de definición enfocada a competir, no son pocas calorías, ni mucho menos, o sea, 2.520 calorías, pues son calorías, sí que es verdad que lo voy a notar porque son 1.000 calorías menos, pero tampoco creo que lo vaya a pasar mal, es decir, cuando John me dijo que iba a ser una bajada agresiva, pensé, yo qué sé, por debajo de 2.000, no sé, no sé qué me iba a mandar, y cuando vi 2.500 dije, bueno, pues es que ni tan mal. Y realmente viendo el plan, ya por las mañanas es casi todo igual, lo único que han bajado un poco los carbos y tengo un poco menos de grasa, pero es que a nivel comidas, claro, esa es otra. A nivel comidas, y eso también os lo comenté en el último vídeo, la selección de alimentos no ha cambiado para nada, es decir, yo sigo teniendo las mismas opciones que tenía hasta ahora, las mismas opciones de carbos, de prote, de grasas, es decir, no me ha limitado ninguna, ni me ha puesto a arroz y pollo en esta comida, arroz y merluza en esta comida, no. O sea, de momento voy a seguir comiendo lo que me siga apeteciendo, respetando las cantidades que él me manda, pero puedo comer ñoquis, puedo comer arroz, pasta, patata, o sea, de todo, y proteína igual, ternera, salmón, merluza, lo que más me apetezca en cada momento, o sea, no tengo para nada restringido nada, así que, muy bien, por esa parte también, seguimos teniendo la tremenda papilla para merendar, así que, yo feliz, y sobre todo, seguimos teniendo el pre-cama, que eso también es muy importante, porque ya sabéis que en este canal, la merienda y el pre-cama son esenciales. Así que, lo he dicho, que a nivel de selección de alimentos, seguimos igual, con los mismos alimentos que tenía en la anterior dieta, o sea, solo han variado las calorías y los macros, evidentemente. Y luego, a nivel entrenamiento, que seguramente, algunos puede ser que me lo preguntéis, porque siempre se suele tener la típica pregunta de, ¿pero en definición cambias el entrenamiento y entrenas a más reps con menos peso o algo así? No, negativo. Es decir, el entrenamiento va a seguir siendo el mismo que estaba llevando hasta ahora, hasta que tengamos que cambiar el mesociclo porque se haya terminado, pero va a seguir siendo el mismo que hasta ahora, y la mentalidad, como también os lo comenté en el último vídeo, va a seguir siendo la de progresar, la de seguir mejorando, seguir sacando más reps, más peso, seguir ganando masa muscular, siempre que se pueda, es decir, siempre hay que tener esa mentalidad, pero, y esto lo digo, y como autoenseñanza ahora mismo también para mí, siempre teniendo presente que estamos entrando en un déficit calórico, por lo que no vamos a tener la misma energía que cuando estamos en volumen, y será normal que en unas semanas vea que puedo igual tirar menos peso, o que me cuesta más, o que no estoy progresando de la misma manera. En ese caso, ¿qué pasará? Pues tendré que volver a centrarme, como hice cuando la Pigwick, centrarme más en los tiempos bajo tensión, en sentir bien el músculo, y si le tengo que bajar peso, pues en hacer esas repeticiones de manera lenta y controlada, y por ejemplo, diciendo esto, pues me viene siempre la sentadilla búlgara, por ejemplo, multipower, pues aprender, bueno, hacerla bajando 3 segundos, manteniendo uno abajo y subiendo, y cosas así, o sea, pasamos de priorizar igual más peso, a tirar más peso, a sentir más el músculo, y conectarnos más, y aplicar otros métodos de entrenamiento. Pero, lo dicho, la mentalidad siempre tiene que ser de seguir progresando, seguir mejorando, ganando masa muscular, pero siempre eso, siendo conscientes de que vamos a estar en un déficit calórico. Pero para nada, tenéis que cambiar el tipo de entreno, ni hacer más repeticiones, con menos peso, ni nada de eso. En déficit se entrena igual que en volumen, igual. Así que, una vez aclarado esto, espero que os haya quedado también claro todo el tema de la nutrición, si tenéis cualquier duda, me lo podéis dejar en comentarios, porque igual se me ha pasado algo, o no he explicado algo del todo bien, así que me lo podéis dejar y yo os contesto. Y aprovecha también para dejarme tu like en este vídeo, si te está gustando todo lo que te he contado, y recuerda también suscribirte por aquí al canal, porque así podemos seguir creciendo, y que cada vez nos vea más gente. Y nada, básicamente, esto era lo que os tenía que contar acerca del esquema general que quedó pendiente el otro día. Aún así, hoy es domingo, 8 de enero, evidentemente, son casi las 10 de la mañana, y para que este vídeo no fuera solo contaros esto, os voy a enseñar también un poquito del día de hoy, que hoy nos toca entrenar pierna, así que os lo quiero enseñar. Además que hoy vamos a hacer peso muerto sumo, que ya toca, así que me parece guay enseñároslo. Además que Jesús, que lo tengo por ahí en la retaguardia trabajando, ha vuelto a tirar ya peso muerto, que llevaba unos meses parado por molestias en la lumbar, y está otra vez tirando peso muerto, y quiero también que lo veáis por aquí, por el canal. Así que se viene un entreno de pierna bastante tocho, y que espero que os guste también. Así que lo dicho, vamos a desayunar primero, antes de irnos a entrenar, y luego os enseñaré sobre el entreno de pierna, y un poquito todo lo que hagamos, porque hoy el día está muy nublado, muy malo, está lloviendo, así que tocará hacer pasos también allí. Así que bueno, ya luego os iré contando todo por aquí. Así que vamos con el día, y a tope. Que tengas un feliz día, sea cuando sea que veas este vídeo. Vamos a entrenar. Ya estabas aquí, a por la pata. Ya estabas aquí, Ya estabas aquí, a por la pata. Ya estabas aquí, 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 Ya está 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 aquí, bueno chicos pues entrenamiento terminado ya habéis visto casi tres horas de entreno pero es lo normal en el día de pierna y ahora nos vamos corriendo que hemos quedado a las 3 para comer pero bueno ya vamos tarde pero no pasa nada así que vamos a comer y luego nos vemos una eternidad más tarde bueno una vez solventado el problema del paraguas ya lo he podido cerrar lo que os estaba diciendo no nos estaba diciendo nada porque es que no se ha grabado lo que estaba hablando vale que tal y como os había dicho esta mañana hoy era un día de que había que dar los pasos en la tinta del gimnasio porque como veis hace muchísimo viento y está lloviendo y hace muy mal día pero no nos ha dado tiempo a darlos hacer los pasos allí porque se nos han ido casi tres horas entrenando pierna y habíamos quedado a las tres para comer y ya no nos daba tiempo de hecho hemos llevado un poco tarde la comida y no nos ha dado tiempo y ahora por la tarde llevaba cuatro mil y pico pasos ni siquiera cinco mil así que son las siete y media de la tarde y hemos salido a dar todos los pasos que faltan pero ya veis que hace muy mal tiempo lluvia aire y es horrible así que me paso ya por aquí para despedir el vídeo de hoy decirte que si te ha gustado el vídeo me dejes tu like que ha sido un vídeo pues eso que el entrenamiento de pierna ha sido guay que es una rutina que os puede servir un montón así que si te ha gustado déjame tu like déjame tu like también por este día tan malo que hace y porque aquí estamos dando los pasos porque hay que cumplir con los pasos pautados no hay excusa así que si no hay excusa para nosotros tampoco la hay para ti y recuerda suscribirte al canal y dejarme en comentarios lo que te apetezca y ya está que nosotros nos quedamos por aquí haciendo pasos y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo cuídate mucho y hasta entonces sé muy feliz chao ¡Chau! 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 ¡Adiós!